Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a tener una salida familiar, voy a salir con mi pololo y mi hija. Así que, bueno, ya me duché, me estaba terminando de cepillar el pelo, y dije, voy a comenzar a grabar para no grabar en el auto tanto rato. Y les voy a contar un poquito. Mi hija está con vacaciones de invierno, y me tinca que todos los lugares que vamos a ir van a estar llenos por lo mismo, porque los niños están con vacaciones. Pero igual podríamos salir en cualquier época del año, porque mi hija tiene 3 años y no cacha lo que son vacaciones. No como los niños más grandes, que obviamente ellos sí disfrutan como de no ir al colegio. Mi hija va medio mayor, no es como que vaya a estudiar y tenga que leerse miles de libros y esas cosas. No, pero igual, para que nosotros pensemos que si hicimos algo, o sea, nosotros vivamos algo entretenido con ella en sus vacaciones. Es sábado, y bueno, me quiero secar el pelo y quizás hacerme rulito o alisármelo, ahí voy a ver. Me voy a arreglar un poquito, me falta vestir a la Isidora también, y les voy a mostrar cuando vayamos saliendo. Regarde. Comuna a V Sage, mi hija está en alaadya, me voy a opisar al alaísa y saliendo. Danielle o ayonara me encuentran en su whatsoever, que es que todos los niños se y les quise hacer un mini tutorial de cómo me hago las ondas en el pelo como pudieron ver me separó el pelo por partes obviamente pesco una mechita me aliso la parte de arriba y cuando ya voy a llegar a la mitad de la mecha tiro el pelo hacia atrás y sigo con la plancha para hacer el rulo al final ahí me separé otro mechoncito para hacer lo mismo nuevamente me peino me tomo otro mechoncito lo agarro lo listo lo listo lo listo y hay tú que para atrás la punta y se forma el rulito ven luego me lo tiro para atrás me separo otra mechita aliso 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 y hay tú que para atrás y hacemos el rolito y y y ¿Qué es, Pebre? ¿Cómo estás? Mmm, estoy bien ¿Tú sabes Pebre? ¿Pues son dos mías? No pues si yo te comiste una porque yo te dije que me como la última Me como la última y te comí las dos que quedan, yo te comiste una de esas dos ¿Quién te comiste? ¿Qué tal sobre el mío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Que tal? No te comiste tupido ¿Cuál es tupido? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿te lo hizo? ¿Vale? estaba muy rico el almuerzo y ahora vamos a viña ya llegamos al Chucky Cheese ya cargué la tarjeta bueno es primera vez que la compro primera vez que traigo la Isidora al Chucky Cheese así que vamos a ver qué juego entretenido encontramos, vamos hija, sigue el papá chau, 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 chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué onda el calor que hacía en el Chakichis! Y... Lo lleno que estaba. Demasiado lleno. Se pasó. Por las vacaciones. Ahora vamos a tomar un heladito para... Vamos a tomar un heladito. ¡Salió el sol! ¡No! ¡Salió el sol! ¡Está coloradita la oxidora! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! Salimos del mall. Y ahora vamos a volver de Piñagilpue. De Piñagilpue. Vamos a ir al Jumbo a comprar unas cositas para la casa. Que necesitamos. ¡Yo quiero subir mamá! Y ahí ya nos vamos a nuestra casa. ¡Toma los subbis! ¡Toma los subbis! ¡Sonríe! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Tú pides de todo? No. ¿Tú pides de todo? No. No te... No te... No te... No te... No te... ¿Por qué tu mano está así? ¿Cómo? ¿La otra? ¿Así? Por fin en casita. Lista para cerrar el día y el vlog. Espero que les entretenga, que les haya gustado. Se suscriban al canal. Y me apoyen con un like. ¡Chau!